El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dama vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor que al fin lo encontré. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dama vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor que al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es de alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es de alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo, dama vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor que al fin lo encontré. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es de alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es de alguien tú amas. El amor te atrapa y de nunca escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré. Es como una luz, que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón.